¿El chat verdaderamente refleja arrepentimiento e indignación el gobernador? Yo creo que sin duda hemos visto un gobernador que es capaz de mentir repetidamente sin problema alguno y sin sentirse ni mutarse de ninguna forma. El gobernador ha dicho una sarta de mentiras tan y tan largas que yo las anoté, algunas de ellas porque eran demasiadas. Pero francamente el pueblo de Puerto Rico tiene que ir a los datos, no a mi opinión, porque mi opinión es secundaria, yo la diré porque ese es mi trabajo. Pero los datos, primero, los chats de Telegram no se borran, eso es falso. Los chats grupales de Telegram no se borran ni tienen fecha de caducidad. Los que se borran son los secret chats que son individuales y privados. ¿Por qué digo esto? Porque quien miente en lo poco, en lo mucho miente más. Y eso es importante decirlo, yo sé que son palabras muy duras y que mucha gente trae en su casa y dice, Dios mío, ya está diciendo que el gobernador es un embustero. Es un embustero. ¿Y tengo que decirlo? Porque él sabe que eso es falso, primero. Segundo, él era administrador de ese chat. Así que para él quedarse fuera de ese chat, él hubiera tenido que él salirse de ese chat. Tercero, el gobernador dijo, y esto es importantísimo, el gobernador dice que ese chat alguien lo filtró. ¿Quién fue? Ese es su equipo de trabajo y de confianza. Cuando se le pregunta quién es FDO, el gobernador no dice quién es FDO, sabiendo que es Elías Sánchez. ¿Por qué tanto proteger a Elías Sánchez? A quien el gobernador. Y yo le tengo una pregunta al gobernador. Cuando jefes de agencia te llamaron a ti, gobernador, a usted, si quiere que lo respete. Cuando le llamaron a usted, gobernador, jefes de agencia, para advertirle a usted que Elías estaba llamándolos continuamente empujando contratos. Usted detuvo a Elías Sánchez. Cuando jefes de su gabinete se opusieron a contratos, porque entendían que eran innecesarios y costosos. Es más, voy a decir contratos en específico. Contratos de Amplifón y Microsoft, cabildeados por Elías Sánchez personalmente. Y se le dijo a usted por escrito que Elías Sánchez estaba cabildeando esos contratos. Usted lo detuvo. O usted lo permitió. Señor gobernador, cuando Velázquez Piñol empujó los contratos de video, usted lo detuvo. Quien nombró a Velázquez Piñol no fue el secretario de salud, ni tampoco fue la directora de Aces. Fuiste tú, gobernador. Usted, gobernador. Y ayer nos dijo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, lo mismo que dijo la Fiscalía Federal, que todo en salud se tenía que aprobar por Velázquez Piñol. Es más, yo vi con mis ojos un mensaje enviado el 4 de octubre de 2017, donde la fortaleza oficialmente dice que Velázquez Piñol tenía que estar en una actividad donde se iba a discutir los temas de salud. O sea, la fortaleza suya, gobernador, le dio esa autoridad a Velázquez Piñol. No Jay Fonseca, no Angie Ávila. Esto no son opiniones. Esto está por escrito. Cuando CIO de Hacienda le advirtió a usted, gobernador, que estaban tragueteando los contratos de tecnología, ¿usted protegió a ese empleado público, José Luis de Jesús, o usted permitió que lo votaran, señor gobernador? Señor gobernador, cuando empleados públicos y jefes y miembros de su gabinete le advertían repetidamente de actos cuestionables de Elías Sánchez, usted los detuvo. Yo tengo unas cuantas cosas más que decir, pero sé que ustedes tienen obviamente muchas cosas que preguntar o plantear. Por ejemplo, el gobernador dijo que un gran logro de su administración fue fiscalizar la reforma de salud de Hacés. Gobernador, Velázquez Piñol se opuso al sistema de fiscalización. Se opuso, trató de detener el sistema de fiscalización para evitar el fraude en Hacés, en la tarjeta Mi Salud, en la tarjeta de los pobres de Puerto Rico. Velázquez Piñol trató de evitar ese sistema, y no me lo estoy inventando, eso salió. Como parte de todas estas investigaciones, ¿usted sacó a Velázquez Piñol cuando se enteró que estaba tratando de evitar el mecanismo para evitar la corrupción en Hacés, o usted le permitió seguir dando instrucciones y lo invitaba a las reuniones de Hacés y el Departamento de Salud? Gobernador, es más, cuando miembros de su gabinete y de su confianza le dijeron que Velázquez Piñol se estaba oponiendo a las herramientas de fiscalización del fraude en Hacés, ¿los votaste o los protegiste? Gobernador, usted sabe la respuesta, porque yo también la sé. Es más, y dije, empecé por lo del chat, porque yo creo que si puedes mentir en algo tan básico y bobo que es, usted baje Telegram, haga un group chat y ve a ver si tiene una fecha de caducidad, y ve a ver si se borran. Group chat, los chats de grupo, no el privado que sí. Yo uso Telegram, Gobernador, todos los días, y usted se pasa en Telegram todos los días, si se ve que está activo, todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué? Gobernador, usted en ese chat donde habla de compañeras periodistas de manera bien cuestionable y alta sexualización, pregunta, Gobernador, usted usaba las palabras PU para desahogarse en momentos de frustración, pero ahí aparece usted dando instrucciones, como por ejemplo, usted dice en ese chat con su nombre, dice claramente que van a organizar un viaje con el Secretario de Estado para dejar de Gobernador Interina a la Secretaria de Justicia, para darle por la cabeza a Rivera Chatz de que no le salió el fastidiar a la Secretaria de Justicia y que ella ahora sea la Gobernadora Interina. Y usted dijo que era un viaje de placer, y Carlitos Bermúdez, tú contratista y relacionista público, dijo, no, 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 vamos a hacerlo ver como que es un viaje oficial. Ese viaje, Gobernador, ocurrió, usted se fue, por razones oficiales a Estados Unidos y dejó de Gobernadora Interina para darle por la cabeza a Rivera Chatz, dejó de Gobernadora Interina a Wanda Vásquez. Esa no es mi opinión, esos son los datos, Gobernador. Los datos son los datos, pueden pelear todo lo que quieran con ellos. Por ejemplo, usted dijo que borraron el grupo pero no se acuerda de quién borró el grupo. Gobernador, si alguien hubiera borrado ese grupo, usted dice eso, que el grupo que caduca cada vez que alguien se sale, usted sabe que eso es falso. Tengo tantas otras cosas escritas que francamente prefiero dejarlo hasta aquí porque sé que se nos acaba dando el tiempo y son las 10 y 30. Sí, es correcto. Pero puedo seguir. Fíjate, me parece que sería interesante una prueba de polígrafo. Yo tengo el polígrafo, cuando él quiera. Sí. Sí. ¿Y esto va a seguir? He dicho, Gobernador, si quiere desmentir algo de lo que dije mañana, tengo un programa en WKQ de 12 a 2 o en Telemundo de 3 a 4. Estoy aquí, venga aquí, estoy invitado, Gobernador, venga a desmentir algo de lo que yo he dicho. Antes de despedirnos, ¿cuán complejo es gobernar con el peso que tiene el gobernador ahora mismo? Y tomando como referencia, aunque no es lo mismo, cuando Aníbal Acevedo Vila fue acusado, intentaba gobernar, pero esa gobernanza era imposible porque todos los días seguían las filtraciones y de lo que se tenía que hablar era de lo que estaba saliendo públicamente. Mira, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Y el efecto que tiene sobre nuestra gente, el pueblo. Tu pregunta es súper importante. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. El gobernador dice que él tiene propuestas y mecanismos para atajar la corrupción. Señor gobernador, fuiste tú, fue usted, señor gobernador, el que nombró a Elías Sánchez como delegado suyo a la Junta y presidente del Comité de Transición de Gobierno. O sea, usted le dio los mecanismos para que se enterara de todos los contratos, de todas las compras, de todas las computadoras, de todo el software que se iba a comprar, todo a Elías Sánchez. Usted se lo dio, no yo, usted. Y después de eso, sabiendo que a los seis meses él se volvería cabildero y llamaría a jefes de agencia para empujar contratos de sus intereses. Señor gobernador, cuando en la prensa salí, con esto termino, que Raúl Maldonado tenía serios issues de corrupción, donde un grupo que se nombró de asesores, lograba contratos después y empujaba contratos, y le daban contratos al hijo Raúl Maldonado. Usted no lo votó, usted le dio más poder y lo nombró director de OGP y de Hacienda y CFO, jefe de todo el equipo financiero de todo el gobierno. El problema no son los mecanismos, el problema, Sujei, no es si él puede gobernar, el problema es que el gobernador miente con una facilidad brutal. Y les repito, puede venir mañana, de 3 a 4 a Telemundo, todas las preguntas que usted quiera, todo lo que acabo de decir, desmienta algo, mañana a las 3 de la tarde en Telemundo, o en WKQ si quiere, para que sea en radio y no tenga que dar la cara. Y mañana toda la cobertura aquí en Telenoticias, mantenga la sintonía en Telemundo y en TelemundoPR.com, hasta aquí esta edición especial de Telenoticias. Parafraseando al poeta, piedad señor para nuestro pueblo que se muere de nada. Lo dejamos ahora con Betty en Nueva York.